Con mi secretaria de salud, la doctora Tatiana Chávez, queremos darle una gran noticia a Casanare. Empiezan las jornadas médico-especialistas en el departamento de Casanare. Vamos a ir al territorio. Muchos campesinos a veces no pueden acceder a un servicio de especialización. Nosotros vamos a ir allá a la vereda, al campo. Y empezamos nuestra primera jornada médico-especialista este 28 de enero desde las 7 de la mañana. 15 especialidades llegarán al convento Trinidad. Un gran equipo de médicos especialistas. Vamos a llevar medicina general, pediatría, ortopedia, radiología, optometría, cardiología, cirugía vascular, nutrición. También llevaremos enfermería, odontología, vacunación, ginecología, cirugía maxilofacial. Señor gobernador, y atendiendo a su compromiso también vamos a estar con diferentes procedimientos. Mamografía, laboratorio clínico, electrocardiograma, ecocardiograma y otros que vamos a tener. Pero muy importante que sepan nuestros usuarios que pueden asistir de todas las EPS. Capres, OCA, Nueva EPS, Sanitas y MediSalud. En esta gran jornada nos hemos logrado articular muy bien con todos los prestadores. Alrededor de 15 prestadores públicos y privados con quienes tenemos gran agradecimiento. Llevaremos acá al rincón de Casanare estas jornadas médico especialistas. Queremos una salud con calidad, sobre todo una salud humanizada. Que el campesino no tenga que desplazarse acá a la ciudad con todos sus trámites y dificultad para acceder a un especialista. Allá nos vemos. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos.